Hola Hola Oro mexicano de corazón El latino es de corazón Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu sed Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Falsa tu intimidad En cada verso que te das Suena conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te da Soy el pecado que te dio Una ilusión que al amor Solo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí renunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Gracias 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 Lutz